Hola amigos y amigas, estoy aquí para presentaros un nuevo canal de cocina en YouTube, Cocinando en la Terreta. En este canal os vamos a presentar las recetas de cocina que habitualmente cocinamos en casa. Son recetas sencillas y fáciles, especialmente indicadas para principiantes. Poco a poco vamos a ir subiendo vídeos y vamos a crear nuevas secciones. Para que eso sea posible necesitamos vuestra inestimable ayuda. Es muy sencillo, solo tenéis que hacer un clic, un clic aquí arriba, donde pone suscríbete. Pinchando ahí os va a llevar al canal y allí os vais a suscribir. Si no funciona este clic, en el mismo canal tenéis otro botoncito donde podréis suscribiros. ¿Cómo nos podéis localizar? Es muy sencillo, solo tenéis que ir a YouTube y teclear Cocinando en la Terreta. Ahí aparecerá mi foto, pincháis y ya estáis en el canal. También podéis encontrarnos en el blog. Tenemos un blog, Cocinando en la Terreta, bloggerspop.com.es. Abajo aparecerá el nombre completo porque es un poco difícil de recordar. También tenemos un Twitter, arroba cocina Terreta. También aparecerá abajo para que lo podáis ver. Bueno, poco me queda por decir. Simplemente que os gusten los vídeos, que pinchéis el me gusta de los vídeos y me pondré tan contento que os voy a dar palmas con las orejas. Por cierto, casi todos los vídeos tienen divertidas tomas falsas que os espero que os gusten. Espero encontraros en el canal. Hasta pronto y buen provecho. ¡Gracias!